Hoy es primer sábado de mes, es la fiesta de la transfiguración del Señor. Honramos a la Santísima Virgen María como cada primer sábado y a ella le pedimos que interceda por nosotros. La palabra de este día nos recuerda nuevamente la cruz de ayer. Los discípulos quedaron escandalizados cuando Jesús les habló de la cruz. Para borrar el escándalo de la cruz Jesús los lleva al tabor. Se transfigura delante de ellos como un anticipo de lo que a todos nos espera en el cielo. Los discípulos se sienten muy bien allí. ¿Qué bien se está aquí? Le dice Pedro a Jesús. Quedémonos aquí porque abajo la situación era distinta. Abajo usted nos está hablando de peligro de cruz y a veces queremos evitar eso. Queremos que nos digan pare de sufrir. Queremos que no tengamos enfermedad, sufrimiento y dolor. Pero de todos modos ellos llegan a nuestra vida. Por eso Jesús ayer nos invitaba a cargar la cruz y hoy como una esperanza para todos para saber que un día la cruz pasa, que viene la resurrección, Jesús resplandece ante sus apóstoles. Jesús es confirmado por el Padre como el Hijo amado, como el que tenemos que escuchar. Es una de las grandes manifestaciones de Jesús a sus discípulos para reafirmarlos en la fe. Que esta palabra nos ayude y fortalezca para ser humanamente buenos y cristianamente santos. Así sea.